Buenas tardes con todos. Antes de iniciar, por favor, mantener los micrófonos apagados. En caso tengan alguna pregunta, siéntanse en la libertad de plantearlas por medio del chat. Todas las respuestas serán respondidas al final de la ponencia. El desarrollo de este webinar está organizado por la Asociación Jurídica Corpus Juris, conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad se desarrollará un análisis de comentarios del juicio político ante juicio y vacancia presidencial. La ponencia estará a cargo de Carlos Francisco Arias Suárez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es especialista en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por la Universidad de Pisa. Además, se desempeña y posee experiencia en materia procesal constitucional y contencioso administrativo. Actualmente, cursa su segunda especialidad en Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú y trabaja en el Congreso de la República del Perú como secretario técnico de la Reforma del Código Procesal Constitucional de nuestro país. Le damos una calurosa bienvenida y es un grato tenerla aquí presente por parte de la Asociación Corpus Juris. Le agradecemos su participación en este segundo webinar del mes. Camila, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos los presentes. Les agradezco en primer lugar por la invitación. En realidad, para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes para comentarles y hablar un poco sobre tres instituciones que vienen a ser muy importantes a efectos de la coyuntura por la cual estamos pasando. El día de mañana, el Tribunal Constitucional va a decir en cuanto al admisorio y a la medida cautelar de la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo debido a la aprobación de la moción de vacancia contra el presidente de la República. En ese sentido, el día de hoy voy a comentar acerca de tres instituciones. La primera de ellas, el juicio político, de manera posterior el antejuicio y finalmente la vacancia presidencial. Suelen haber confusiones en cuanto a la diferencia que existe entre el juicio político y el antejuicio. Pero por esa razón voy a empezar comentando acerca de qué es el juicio político, qué se entiende por juicio político. El juicio político, más conocido también como el impeachment, surge alrededor del siglo XIV en los años 1300 en Inglaterra durante el reinado de Eduardo III. De manera posterior fue recogida por el sistema norteamericano, por los Estados Unidos de América, pero difiere en el contenido entre el impeachment o el juicio político de Norteamérica y el juicio político del sistema o del ordenamiento inglés. El procedimiento del juicio político, ¿en qué consiste? En que tanto la Cámara, por ejemplo, en Inglaterra, viene a ser la Cámara de los, en este caso, de los comunes o de los representantes, realiza una acusación a la Cámara de los Lores, por ejemplo, en Inglaterra, que viene a ser una Cámara alta. Se procede a hacer una acusación por, esencialmente, una causa estrictamente política que melle o que atente contra la investidura del cargo que este funcionario público ostenta. Ahora, cabe determinar cuál es el objetivo, cuál es la función, para qué sirve el juicio político. El objetivo del juicio político, tal como lo menciona el profesor García Chavarri, permítame citarlo en la tesis de maestría con el que él opta el grado de magíster en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que el objetivo es la sanción política ante un acto moral o políticamente reprensible, de tal manera que llega a lesionar la respetabilidad de la función que el alto representante estatal está desempeñando. Esto es, ¿qué es lo que se pretende buscar con el juicio político? ¿Se pretende proteger al funcionario público? No, eso no es la finalidad. ¿Se pretende acusar o imputar un delito a un funcionario público? Tampoco es el objetivo. El objetivo es preservar y proteger al Estado la dignidad y el honor del cargo que el funcionario público ostenta en el momento en el que es acusado. Pues bien, partiendo de estas nociones preliminares o esas nociones previas, ustedes se preguntarán de manera muy válida y cómo se agota el juicio político. ¿Cuál es la sanción o en qué desemboca, en qué se encadena el juicio político? El juicio político no desencadena más que en una remoción del funcionario del cargo que está ostentando. Esto es, mediante el juicio político no se puede, no se puede imputar un delito a algún funcionario. Pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es que debido a la comisión de un delito común, por ejemplo, se pueda presentar un escenario de juicio político. ¿Por qué? Porque si un funcionario, imaginemos, agrega a su esposa y la maltrata física y psicológicamente, si bien es cierto, ello será materia de investigación, en el caso peruano, por ejemplo, ante el Ministerio Público, el Poder Judicial, pero ese hecho políticamente es reprochable en una persona que ostenta un cargo de alto funcionario. Entonces, en ese sentido, es de que el juicio político tiene como consecuencia máxima la remoción del cargo del funcionario que es acusado. Entonces, ¿cómo se va aplicando el impeachment o el juicio político en Estados Unidos? Hacia la década de 1660, el concepto de juicio político ya se encontraba presente en las colonias, y tales procedimientos implicaban imponer un castigo que no superara la destitución del cargo. El profesor Francisco Ediburen, gran constitucionalista, profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, menciona de que las primeras nociones que se tenían o menciones en las constituciones de los estados en Estados Unidos eran, por ejemplo, los estados de Pensilvania, de Vermont, de Carolina del Norte y de Virginia, quienes, de una manera primaria, incorporaron a sus constituciones la noción de juicio político. De manera previa, fue como una especie de premonitoria, como un antecedente, para la inclusión de esta figura, de esta institución, en la Constitución de los Estados Unidos de América, que se suscribió en el año, ¿cuáles son las causales de juicio político? Como ya lo vengo mencionando, sanciona la falta política, pero ¿qué se entiende por falta política? Porque si yo les comento que se sanciona una falta política, es totalmente legítimo, que ustedes me digan, ya, está bien, pero ¿en qué consiste la figura de falta política? Puede deberse tanto la comisión de un delito común, como la comisión de un delito de función, como la omisión de un deber o de función, o una conducta carente de naturaleza penal, pero que moralmente se es reprochable, en tanto y en cuanto, afecte el desempeño de la función política de este funcionario. Entonces, cabe formularse la pregunta. Ustedes me dirán, oye, pero hace un rato no me estás diciendo de que un juicio político no cabe por la comisión de un delito, por la imputación de un delito, sino únicamente por actos moralmente reprochables, y yo le respondo, sí, en efecto, en efecto, no cabe un juicio político por la imputación de un juicio, perdón, de un delito común o un delito en funciones. Pero ¿qué sucede? Cuando uno comete un delito en funciones o común, si bien es cierto, mediante el juicio político no se le va a decir, por ejemplo, se te condena a, no sé, 10 años de pena privativa y libertad, porque, como sabrán todos ustedes, el Congreso no tiene esa potestad jurisdiccional acusatoria, como por ejemplo la tiene el Ministerio Público para acusar y el Poder Judicial para resolver la controversia. Pero lo que sí puede hacer el Congreso de la República, o también llamaba en otros países el Parlamento, es destituir o remover del cargo. Déjenme ponerles dos ejemplos para que quede zanjado ese tema. Si hay algún parecido con la realidad, quiero que lo tomen como fuera coincidencia. Imaginemos en cuanto a una cuestión moral. Si un presidente de la República miente de manera reiterada sobre contrataciones de un determinado sujeto, y tenemos por otro lado la condición de un delito, si un presidente solicita a un juez para que resuelva, en algún caso, de una determinada manera, en esos ambos casos procedería un juicio político. Por ejemplo, ¿por qué? Porque que un presidente mienta a la población de una manera reiterada, constante, ante un presunto ilícito, como es intervenir en unas contrataciones del Estado, así como ingerir en la decisión de un juez que se supone presume la característica de independencia judicial, que se estaría transgrediendo claramente, y la imparcialidad, en ese sentido, ambas conductas serían moralmente reprochables. Por tanto, cabría un juicio político por estas dos causales. Ahora, respecto a las causales de vacancia presidencial, voy a proceder a tocar más adelante, pero les voy adelantando estos dos ejemplos que podrían ser materia u objeto de un juicio político. Por tanto, ¿cuáles serían las sanciones aplicadas en un juicio político? Uno, destitución del cargo. Dos, la suspensión del cargo. Y tres, la inhabilitación por un determinado tiempo del funcionamiento. Por tanto, al tratarse de una decisión o de una sanción estrictamente política, no cabría, en teoría, una revisión en sede judicial. ¿Por qué? Porque si la sanción que se le está imponiendo a ese funcionario es estrictamente política y no está y no versa sobre cuestiones jurídicas, ¿cómo un juez podría revisar tal decisión? Si es que no está contenida o no tiene un contenido jurídico. Sin embargo, hay cierta parte de la doctrina que sostiene, y ya el Tribunal Constitucional también lo ha dicho, de que no hay zona exenta de control constitucional. Es imposible que exista una zona gris que no sea posible o pasible de un control constitucional. Pero se manejan estas dos posturas en la doctrina en cuanto a la revisión judicial de actos estrictamente de naturaleza política. Sin embargo, Vidar Campos, por ejemplo, que es un gran académico en cuanto al derecho constitucional, refiere que se le denomina juicio político porque no es un juicio penal. En él no se persigue castigar, sino separar del cargo, no juzgar un hecho como delituoso, sino una situación de gobierno como inconveniente para el Estado. Entonces, hasta ahora vamos viendo de que el tema del juicio político responde estrictamente a sanciones debido a un acto que atente contra la investidura o la honorabilidad de un cargo del Estado. ¿No? Pues bien, ahora, ¿qué es el antejuicio? Ustedes se preguntarán, ¿y qué diferencia el juicio político del antejuicio? El antejuicio no es más que una prerrogativa funcional que lo ostentan determinadas autoridades, determinados altos funcionarios en nuestro país. Como por ejemplo, lo ostentan los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República, lo ostenta el Presidente de la República, lo ostentaba los que conformaban el disuelto Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso es de que precisamente varios, varios de ellos desfilaron por el hemiciclo del Congreso para ejercer su derecho de defensa en las acusaciones constitucionales que versaban contra ellos, que versaban contra ellos. Entonces, el antejuicio político en el Perú me voy a centrar estrictamente en el desarrollo de nuestro país. Sus antecedentes se remontan a la etapa colonial, a lo que el profesor Francisco I. Uren señala como el juicio de residencia. El profesor hace mención a Javier Valle Riestra y señala que este procedimiento es de origen hispánico, a través del cual todo aquel funcionario que culminaba su tiempo en algún cargo, automáticamente pasaba a rendir cuentas de su gestión durante el tiempo que ejerció como tal. No necesitaba que se realice alguna acusación para que éste pueda rendir cuentas o pueda manifestar el desarrollo mediante el cual él estuvo en su gestión, sino que era un proceso de naturaleza automático. Ello era aplicable incluso al Virrey. Y este procedimiento, según Valle Riestra, como lo mencionaba, no tenía la necesidad de que se sustente alguna sospecha hacia el funcionario o algún recelo frente a él. Así, se precisó en la Constitución de 1823, estableció por primera vez la responsabilidad del presidente de la República, por ejemplo, por actos que deriven de su gestión. en ese entonces era el artículo 78 de la Constitución de 1823, que por cierto fue una Constitución de tiempo efímero, pero que se consignó de manera inicial la responsabilidad por parte del presidente de la República. En esa Constitución el Senado era el encargado de acusar ante la Corte Suprema de Justicia de ese entonces y era la Corte Suprema la que determinaba si es que había o no la comisión de un delito que se habría cometido en funciones. Entonces, nos damos cuenta cómo en la Constitución de 1823, donde claramente había y existía la figura del Senado, era el Senado el que acusaban de la Corte Suprema. Ya vamos a ver más adelante cómo esta figura del Senado, todos acá sabemos que ahorita no existe el Senado en el país, pero vamos a ver ahora quién es el que acusa entonces ante un órgano digamos representativo en este caso como el Congreso por la comisión de un delito en funciones de algún funcionario público. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la evolución del antejuicio en la Constitución de 1979 y la de 1993? En el antejuicio de la Constitución del 79, en dicha carta, se preveía el antejuicio por delitos de función o infracciones a la Constitución. Determinados funcionarios contaban con estas prerrogativas funcionales y por tanto gozaban de una jurisdicción privilegiada para el desafuero. ¿Por qué se dice que es una jurisdicción privilegiada? ¿Por qué? Porque una persona, un funcionario que no ostente esta prerrogativa funcional puede ser acusado de manera directa en la justicia ordinaria a diferencia de aquel que ostenta esta prerrogativa que primero el Congreso debe autorizar el desafuero para que pueda ser procesado en sede ordinaria. ¿Cuál es el procedimiento en la Constitución del 79? El artículo 183 disponía que la Cámara de Diputados acusaba ante el Senado al Presidente de la República por ejemplo a los miembros de ambas cámaras a los ministros a los magistrados de la Corte Suprema y a los miembros del Tribunal de Garantías Constitucionales. Ustedes sabrán que el Tribunal de Garantías Constitucionales ahora es el Tribunal Constitucional. A sus miembros se les podía o estos tenían el privilegio de gozar del antejuicio y era la Cámara de Diputados los que acusaban a la Cámara de Senadores para que estos finalmente puedan tomar la decisión. Un dato importante que advierte el profesor Domingo García Belaunde es que el antejuicio se mantenía así el funcionario haya cesado en el cargo por una duración indefinida. esto es una persona un funcionario cesa en el cargo y gozaba de la prerrogativa funcional del antejuicio político de manera indefinida a diferencia del cambio que se observa en la Constitución de 1993. Pero la Constitución de 1993 es un poco curiosa déjenme decirles ¿y por qué es curiosa? ¿por qué? al parecer salió un santochado en esa Constitución porque se mezcla lamentablemente se mezcla el antejuicio con el juicio político. Hay una incrustación de elementos del juicio político en el antejuicio y esto ¿por qué? porque en la Carta de 1993 no se tomó en consideración la tradición constitucional iniciada en el año 1823 como lo mencioné tal como señala el profesor Abraham García Chauri se dio de esta manera ¿y esto por qué? porque a nuestro modelo de antejuicio y acusación constitucional se agregó elementos del juicio político. Ahora ustedes válidamente ahorita me preguntarán les pido que me digan Carlos no que me digan doctor ni profesor si no es Carlos ustedes me preguntarán oye Carlos pero ¿qué es la acusación constitucional que acaba de mencionar ahora? La acusación constitucional forma parte precisamente del proceso de antejuicio por ejemplo la fiscal de la nación puede presentar una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso contra algún funcionario que ostente esta prerrogativa funcional entonces la acusación constitucional es parte del proceso o el levantamiento del desafuero por parte del Congreso para que pueda un funcionario ser juzgado en sede ordinaria entonces ¿de qué manera se han visto alterados estas dos instituciones? porque se ha establecido como facultad del Congreso aplicar sanciones de suspensión de inhabilitación o destitución del funcionario acusado sin previamente haber transitado por la judicatura ordinaria esto es cuando hablamos de antejuicio es necesario remitirnos a los artículos 99 y 100 de la constitución en el primero en el artículo 99 se prevé una lista taxativa de funcionarios que gozan de o que les corresponde el antejuicio por infracción a la constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después que haya cesado a diferencia de la constitución del 79 que como les comenté y como señalaba el profesor Domingo García de la UNDE era por un plazo indefinido el artículo 100 de la constitución introduce elementos del juicio político que corresponden al congreso inhabilitar hasta por 10 años el funcionario o destituirlo ¿es eso posible? le pregunto yo sé que ahorita no me pueden responder pero le pregunto ¿es eso posible? ¿hay una dualidad de los elementos del juicio político y el antejuicio? ¿qué decíamos del juicio político? del juicio político decíamos de que el congreso de la república tenía la facultad de poder remover del cargo o inhabilitar pero en un antejuicio en donde únicamente levantan el fuero para que pueda ser investigado en sede ordinaria antes de que transite por la sede ordinaria se le dice te inhabilito 10 años ¿y por qué vas a inhabilitar los 10 años? o sea el congreso ya está asumiendo la función jurisdiccional que le corresponde al ministerio público de probar y al poder judicial de sentenciar y de fallear en ese caso o sea para el congreso de la república a priori ya es responsable penalmente para que se le inhabilite 10 años de participar en la vida pública entonces si nos ponemos a analizar estas dos instituciones se ven como en la carta del 93 en nuestra actual constitución la constitución vigente se mezclan lamentablemente elementos del juicio político en el antejuicio y en ese sentido el profesor Abraham García Chavarri advierte tres grandes problemas ¿cuál es el primero de ellos? el primero de ellos es la inclusión de elementos del juicio político a un modelo de antejuicio y la colisión con la función jurisdiccional el segundo problema es la irrazonable restricción de las atribuciones de la judicatura ordinaria y del ministerio público en materia de acusación constitucional y el tercer problema que él advierte es la atipicidad de la infracción constitucional y los riesgos de la vulneración al debido proceso y esto ¿por qué sucede? si me permiten por ejemplo revisar el artículo 100 de la constitución este dice lo siguiente de manera textual para que podamos situarnos dice corresponde al congreso sin participación de la comisión permanente suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad así también dice que se habla sobre la figura de la infracción constitucional que puede ser el antejuicio se puede dar por delitos de función o por infracción constitucional y yo les pregunto ¿qué es infracción constitucional? es el gran problema que hasta ahorita no se resuelve ¿qué es infracción constitucional? en la constitución está previsto taxativamente ¿cuáles son las infracciones constitucionales? ustedes tal vez mejor que yo en penal sepan para los que ven penal de que para tú imponer una sanción se requiere y es indispensable el principio de legalidad esto es que el supuesto de hecho con la consecuencia se encuentre presente de manera expresa en la norma de lo contrario el congreso que se ponga a crear delitos y que se ponga a sancionar a todo aquel que infrinja la constitución no hay no hay como tal ni en la constitución ni en el reglamento del congreso esta figura de una taxatividad de infracciones constitucionales por lo que realizar una acusación constitucional por una infracción constitucional le vendría en improcedente como viene pasando actualmente en la comisión de acusación en la supermisión de acusaciones constitucionales y como venía pasando de manera anterior ya por ejemplo el presidente el expresidente del tribunal constitucional Javier Alba Orlandini se pronunció en cuanto a las infracciones constitucionales y señalaba de que para que se dé la comisión de una infracción constitucional esta debía estar previamente o debía señalarse de manera taxativa cuál era esa infracción constitucional porque de lo contrario estamos hablando en puro humo en lo gaseoso donde no hay y no figura a qué se refiere con la infracción constitucional entonces ante este panorama yo les hago una pregunta ¿es necesaria una reforma constitucional? ¿ustedes considerarían de que sería necesaria una reforma constitucional? yo considero que sí y consideraría que la reforma constitucional debería partir en cuanto a dos grandes cuestiones la primera del artículo 100 de la constitución se debería eliminar los juicios de los elementos del juicio político en el antejuicio y el antejuicio no debería comprender la facultad para sancionar con la destitución porque el antejuicio únicamente es para el levantamiento del desafuero para que sea procesado en la justicia ordinaria únicamente para eso pero no para imponer sanciones y otra reforma constitucional que considero necesaria es que en tanto no se tipifique la infracción constitucional presente en el artículo 99 de la constitución no debería aplicarse como causal de un procedimiento de acusación constitucional el profesor García Chavarri menciona de que si el congreso impusiera sanciones por esta causal se asemejaría al bill of attender y que si el bill of attender que es la creación del parlamento en el siglo XV de delitos el parlamento creaba delitos para acusar a determinado funcionario público podemos retroceder a eso me parece una barbaridad en ese sentido consideraría de que debería realizarse una reforma constitucional ante estas dos instituciones presentes en nuestra constitución ello en cuanto al juicio político y al entejuicio y ahora vamos a un tema bastante interesante que es la vacancia presidencial la tan hablada y comentada vacancia presidencial que no se sabe aún si es que el viernes el presidente Vizcarra va a ir al congreso de la república pero ¿qué es la vacancia presidencial? ¿qué señala el artículo 113 de la de la constitución? las causales de vacancia las causales por las cuales un presidente en este caso el presidente de la república del Perú puede ser removido de su lado y entonces lo controversial en todo esto es el inciso 2 el famoso inciso 2 ¿y qué dice ese inciso 2? habla sobre la incapacidad moral permanente y ahora ustedes dirán ¿y qué es la incapacidad moral permanente? para mí la moral puede ser algo y para ustedes la moral puede ser algo y por lo tanto se torna en una subjetividad increíble pero no quiero adelantarme quiero empezar señalando qué casos de vacancia por incapacidad moral permanente surgieron en el Perú se habla de tres casos el primero de ellos el de José de la Riva Güero en el año 1823 en ese entonces la independencia todavía estaba frágil Carlos disculpa tengo una pregunta un poco importante sí cuéntame quisiera saber si creo que alguien iba a preguntar sí Carlos disculpa me parece que se le fue en la conexión continúa por favor ok bueno entonces en cuanto a los antecedentes se tiene que José de la Riva Güero en una en un escenario de independencia reciente había unas disputas y pugnas políticas razón por la cual se le supuestamente se le removió del cargo por una por una oposición una incapacidad moral pero algunos dicen de que no se le vacó sino se le exoneró del gobierno otro caso por ejemplo es el del presidente Billingworth en el año 1914 que también fue vacado por incapacidad moral debido a un intento de disolver el Congreso y convocar a consulta popular y el caso más reciente es el del expresidente Alberto Fujimori en el año 2000 que como todos sabrán y recordarán renunció por fax desde Japón el Congreso no le aceptó la renuncia y lo vacaron por incapacidad moral entonces para empezar a hablar de de este tema de vacancia presencial debemos situarnos qué es y definir no definir porque está definido pero precisar cuál es el sistema de gobierno que tiene el país hay tres sistemas de gobierno el sistema parlamentario que nace en Inglaterra y las características de un sistema parlamentario cuáles son por ejemplo existe la figura de un jefe de gobierno o de un primer ministro quien tiene la responsabilidad de la conducción de la política estatal y de la administración pública es el jefe de estado por ejemplo es designado por las cámaras y sus funciones son simbólicas el gobierno depende de la confianza del parlamento el gobierno por ejemplo reside en el gabinete o en todo caso en el ministerio encabezado por el primer ministro y en cuanto al sistema parlamentario en cuanto al sistema presidencial este surge el presidencialismo norteamericano y cuáles son las características del presidencialismo norteamericano algunas características por ejemplo es que el presidente de la república es elegido de manera directa por voto popular por un plazo determinado ceñido a la constitución el presidente es el jefe de estado y a la vez es el jefe de gobierno esto es ya no hay esta dualidad que había en el sistema parlamentario que un jefe esta dualidad en el ejecutivo que hay un jefe de gobierno y hay un jefe de estado el sistema presidencial sobre la misma persona recae la función de jefe de estado y jefe de gobierno y el presidente de la república dirige la política de gobierno y se constituye como líder de la nación así también se debe precisar de que hay el sistema híbrido que surgió en Francia que es el sistema semipresidencialista y lamentablemente en muchas facultades de derecho del país se dice que en el Perú hay una hay el modelo o el sistema de gobierno es un sistema semipresidencialista pero yo no es así el sistema de gobierno que nosotros tenemos es un sistema presidencialista atenuado ¿por qué atenuado? porque tiene algunas características o algunos elementos pocos pocos del sistema parlamentario pero no se puede hablar de que en el Perú contamos con un sistema de gobierno parlamentario sino un sistema de gobierno presidencialista o presidencial atenuado y eso lo podemos corroborar en el artículo 110 en el artículo 111 en el artículo 118 de la constitución política del Perú por tanto estoy partiendo de la premisa que nuestro sistema es presidencial en el que el pueblo elige al presidente de la república por una cantidad de años determinada en nuestro país la constitución prevé que el mandato del presidente es de 5 años y las causales que estimen una remoción del cargo deberían ser objetivas y no requerir contradicción como lo señala el profesor Abraham García Chávar para ello tengo que remitirme y revisar el artículo 113 de la constitución si nos vamos al artículo 113 de la constitución que dice este dice lo siguiente y de manera muy breve voy a leerlo la presidencia de la república va acá por muerte del presidente de la república la muerte es posible contradicción o es un hecho cierto incuestionable es un hecho objetivo alguien muere o no muere no es que alguien muera a medias entonces en la primera causal se evidencia que es una causal objetiva punto 2 su permanente incapacidad moral o física declarada por el congreso eso será materia de análisis pero a todas luces no es una causal objetiva es una causal totalmente subjetiva que requiere de una interpretación por parte del congreso punto 4 salir del territorio nacional sin permiso del congreso o el presidente sale o no sale no es que se quede en la frontera es una causal objetiva y punto 5 destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 y el artículo 117 señala que el presidente de la república puede ser sancionado por traición a la patria por impedir las elecciones presidenciales por disolver el congreso entre otros ¿no? entonces a todas ¿qué pasa con la causal de permanente incapacidad moral? a todas luces advertimos que es una causal sumamente subjetiva que podría requerir un ejercicio de interpretación como mencioné por parte del congreso de la república y ello contraviene ello contraviene el sistema presidencial atenuado que tenemos ¿y por qué contraviene? porque si es que el voto popular directo la población elige al presidente por 5 años para que esté en el cargo y hay una causal en la constitución de manera tan subjetiva de manera que implica una interpretación por parte del congreso que va a ejercer esta facultad de poder abacar al presidente de la república entonces pues no estamos frente a una causal objetiva que pueda remover del cargo a un presidente de la república porque para esto o sea no serviría de nada el milindaje del artículo 117 de la constitución que solo se le puede acusar al presidente de la república por traición a la patria por no convocar elecciones congresales regionales municipales entre otros ¿no? entonces ello contraviene el sistema presidencial que tenemos como país y debido a que por una interpretación un presidente podría ser removido de su cargo si el modelo presidencial se caracteriza porque el presidente culmina el periodo señalado en la constitución y por una cuestión tan indeterminada el congreso lo remueve pues entonces hay una serie hay un hay un problema con este artículo de la constitución y por ejemplo ustedes me van a decir perfecto pero ¿y qué sucede en otros países? si nosotros revisamos por ejemplo en el caso de Colombia en la constitución de 1991 en el artículo 194 señala de que son faltas absolutas del presidente de la república su muerte su renuncia aceptada la destitución decretada por sentencia la incapacidad física permanente y el abandono del cargo ¿dónde vemos a incapacidad moral? no hay incapacidad moral todas estas causales que estoy señalando en el artículo 194 de la constitución de 1991 de Colombia se advierte que son causales totalmente objetivas que no requieren de contradicción entonces hay un serio problema con la causal de incapacidad moral permanente en nuestra constitución ahora hay profesores de derecho privado que para ellos no hay tanta controversia respecto a la incapacidad moral permanente hay profesores como por ejemplo el profesor Leiser León que identifique el concepto de incapacidad moral con el o sea señala que esta expresión proviene del derecho canónico y el derecho privado francés se hablaba de incapacidad moral en oposición a la incapacidad física ¿qué quiere decir ello? de que habría una incapacidad mental esto es de que por algún problema algún sufrimiento padecimiento psiquiátrico por ejemplo el presidente no podría seguir en su cargo imagínense un presidente que padezca de esquizofrenia un presidente que padezca de cualquier otra enfermedad mental no podría por razones de dirección del país seguir en el cargo porque le impediría lamentablemente esta enfermedad que tendría el profesor Lévis Arleón señala que el derecho canónico usa fundamentalmente para el estudio de la institución del matrimonio por ejemplo allá por el siglo XIX que el término de incapacidad física y moral iba atendiendo como lo mencionó para cuestiones de naturaleza mental o psíquica pero imaginemos imaginemos porque eso también lo señala el profesor Omar Cayro el profesor Omar Cayro ahora ha salido pues en los medios a decir que esta moción de incapacidad moral permanente no se puede dar porque la incapacidad moral permanente es únicamente y estrictamente una incapacidad mental ¿no? si ello fuera así si ello fuera así bastaría comprobar si el presidente de la república padece alguna enfermedad mental claramente el presidente de la república no padece ninguna enfermedad mental al menos hasta donde se sabe entonces sería muy fácil resolver esa controversia apagamos el sumo ahorita y a lo mejor este evento nunca debió darse porque el tema pudo haberse zanjado de manera tan sencilla pero no es así pues no es así ¿qué pasa por ejemplo si como hace una reflexión una importantísima reflexión el profesor Trelles el profesor Enrique Trelles de la Universidad Católica sacó un artículo último junto a la profesora Betsabe Marciani que analizan estas dos causales ¿no? la causal de incapacidad moral permanente entendida como una deficiencia como una enfermedad mental y la incapacidad moral permanente como realmente una falta grave a la moral para poder permanecer en el cargo pero es necesario ahondar en este último supuesto que estoy mencionando ¿por qué es necesario EIMEO? porque ¿qué es la moral? yo les pregunto como les mencionaba al inicio de la exposición ¿qué es moral? ¿qué no es moral? considero necesario por eso hacer mención al profesor Enrique Tréguis porque señala a él de que es posible defender un objetivismo moral mínimo el cual parte de la premisa que la moral se mueve en un plano justificativo así Tréguis hace mención a Ronald Working y Working señala que la moral a la que apele el derecho no radica en la moral subjetiva del juez no radica en lo que al juez le parece moralmente correcto no la moral del derecho está destinada a aquella que pueda pasar por el filtro de una justificación racional y universal en ese sentido yo comparto la postura del profesor Tréguis al sostener que la incapacidad puede comprender situaciones de inmoralidad ¿con qué características? inmoralidad grave uno que puede relacionarse con el término permanente dos probada y que afecte el ámbito de la moral pública y que se justifique la vulneración de los principios del orden constitucional no en la moral social y de carácter privado a mí no me interesaría por ejemplo y creo que eso tampoco si es que Vizcarra el presidente Vizcarra imaginemos ha incurrido en actos de infidelidad a su esposa eso no nos compete a nosotros ni a nadie eso pertenece al carácter privado estrictamente del presidente y de su entorno familiar pero por ejemplo eso no podría ser utilizado por una moción de vacancia sería absurdo para que se confiúe una vacancia por esta causal de incapacidad moral permanente debería realizarse en cuanto a una moral crítica uno y dos que sea de interés público que afecte públicamente digamos que afecte de manera en el espectro público de la nación no en el espectro privado del presidente que no tendría sentido el profesor Abraham García Chavarri y permítame citarlo él señala lo siguiente en cuanto a la incapacidad moral permanente dice de que cualquier acción u omisión que escapando de los linderos de la infracción constitucional propiamente tal signifiquen conductas reprensibles al revestir un grado de tal de indignidad que se torne imposible que quien ejerce el cargo puede seguir haciéndolo entonces yo creo yo creo de que la incapacidad moral permanente podría ser una causal de moción de vacancia del presidente siempre y cuando esté determinado como bien el profesor Abraham García Chavarri y el profesor Treigues lo señalan bajo una justificación racional y no dejándose llevar por emociones pasiones y cuestiones netamente políticas ahora finalmente quiero hacer mención a un tema que no es parte del webinar pero que me parece importante reflexionar de manera muy breve en cuanto al conflicto de competencia la demanda competencial ¿no? el tribunal constitucional ha sostenido en el fundamento 2 de la sentencia 3-2005 proceso constitucional y en el fundamento jurídico número 10 de la sentencia 13-2003 que una demanda constitucional debe guardar copulativamente dos requisitos para que pueda ser admitida la primera de ellas la existencia de un conflicto de competencias cierto y la legitimidad de las partes ¿esto qué quiere decir? el primero significa que el conflicto debe encontrarse vinculado con la constitución o las leyes órganas y en cuanto al segundo requisito que el demandante debe ser un poder del estado órgano constitucional gobierno regional u otro o cualquier otro órgano constitucional del estado ¿cuántos tipos de conflictos existen? en el código de procesión constitucional existen dos tipos de conflictos y en la jurisprudencia del tribunal constitucional existen otros dos más ¿cuáles son los dos tipos de conflictos que existen en el código procesal constitucional? el primero de ellos es el conflicto entre dos órganos constitucionales que se consideran competentes para ejercer una misma función el segundo el segundo tipo de conflicto de competencia son dos órganos constitucionales que se consideran incompetentes para ejercer una misma función digamos que esos son los dos conflictos llamémosle clásicos definidos en el código procesal constitucional y el tribunal constitucional en su jurisprudencia en la sentencia 5.2005 proceso competencial precisó que es un conflicto competencial cuando un órgano constitucional omite realizar una actuación desconociendo las competencias constitucionales que se le atribuyen a otro órgano y otro tipo de conflicto el tribunal constitucional lo señala en la sentencia 6.2006 en el proceso del poder ejecutivo contra el poder judicial que el TC denominó ese conflicto como conflicto constitucional por menos cabo de atribuciones constitucionales y a eso quiero llegar finalmente ¿por qué? porque la demanda constitucional intrapuesta por el poder ejecutivo el día lunes fue precisamente por menos cabo en sentido estricto ¿qué quiere decir el menos cabo en sentido estricto? el menos cabo en sentido estricto no es más que cuando un órgano constitucional lleva a cabo un indebido ejercicio de la competencia que le corresponde lo que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional entonces ¿qué dice él puede leer la demanda y qué dice la demanda del poder ejecutivo? el poder ejecutivo dice lo siguiente como el Congreso tiene la facultad de poder vacar al presidente de la república que forma parte del poder ejecutivo el actuar en competencias del poder legislativo claramente atenta contra la competencia o las funciones del presidente porque si lo vaca no va a poder seguir desarrollando sus funciones en una opinión personal es un poco forzada esa figura ¿no? es un poco forzada porque ahí se sostendría de que en realidad el Congreso pues nunca podría llegar a vacar por incapacidad moral permanente al presidente de la república porque interferiría obviamente si lo vacas no vas a poder seguir en funciones pero lo que sí es interesante es que el Tribunal Constitucional va a tener una enorme y gran responsabilidad para determinar el contenido de qué es lo moralmente cuestionable a qué se refiere con incapacidad moral permanente el día de mañana el Tribunal Constitucional ya ha señalado que va a resolver la admisión el admisorio de la demanda competencial así como la medida cautelar a efectos del proceso de vacancia para el día viernes este viernes 18 en ese sentido esperamos que resuelva de una manera adecuada y que por fin pueda darle contenido a esta causal de vacancia que ha traído muchos problemas como lo viene trayendo ahora a tal punto que ha generado una grave crisis política en el país les agradezco a todos por su atención espero no haberlos aburrido espero haber podido con lo poco mucho que sé contribuyó con enriquecer un poco esos temas y quedo atento a las preguntas que surjan muchísimas gracias muchas gracias doctor carlos a continuación se va a realizar una ronda de preguntas y tenemos aquí unas preguntas al interno iniciando la primera dice en qué medida está relacionada la frase impedimento permanente con la frase permanente incapacidad moral ¿puedo repetir la pregunta que no la escuché por favor? claro ¿en qué medida está relacionada la frase impedimento permanente con la frase permanente incapacidad moral? correcto el impedimento permanente es el impedimento que tiene alguien para realizar determinada función por determinadas causas la incapacidad moral permanente es algo totalmente distinto al impedimento permanente la incapacidad moral permanente es bueno todavía no se sabe qué es pero es cualquier acto u omisión por parte del funcionario público que se considere reprochable moralmente pero que debería guardar cierta justificación racional atendiendo los criterios de la moral crítica y pública y que se vulneren los principios del ordenamiento constitucional para que pueda hablarse de una de una digamos incapacidad moral permanente pero el impedimento permanente es una una figura totalmente radicalmente distinta a la incapacidad moral permanente como tal ok muchas gracias la segunda pregunta dice la vacancia del presidente implicaría vulnerar el estado derecho y la institucionalidad democrática me parece una excelente pregunta y me parece una excelente pregunta por qué porque si nosotros dejamos que el congreso de manera arbitraria por pasiones políticas pueda remover del cargo a un presidente de la república pues atentaría a todas luces contra el contra el ordenamiento constitucional que tenemos contra el estado constitucional de derecho que tenemos lo cual no ocurriría siempre y cuando esta moción de vacancia haya estado adecuadamente sustentada y en caso haya estado adecuadamente sustentada bajo estos criterios que comenta por ejemplo que me parecen súper rescatables los del profesor Enrique Trelles me parecería que no que no tentaría pero en el escenario actual considero que sí Ok muchas gracias y la tercera pregunta menciona ¿el antejuicio político debería seguir un procedimiento más parecido a un proceso penal o tener una etapa de revisión de pruebas? Otra interesantísima pregunta miren ¿cómo se ve el antejuicio? El antejuicio se presenta una denuncia constitucional ante la subcomisión de posesiones constitucionales la subcomisión la secretaría técnica de la subcomisión evalúa la denuncia y elabora un informe de procedencia esto es considera si es procedente o es improcedente la denuncia constitucional si es procedente lo pasa a la comisión permanente del Congreso de la República la comisión permanente lo que va a hacer es acusar ante el Congreso al funcionario público por lo que se le imputa en la acusación constitucional pero el Congreso de la República en ninguna medida puede ejercer una función jurisdiccional como tal porque no le compete la función jurisdiccional al Congreso de la República con el antejuicio lo único que se lograría sería que después de haberse seguido este cauce del procedimiento de la acusación constitucional se pueda levantar el fuero para que el funcionario o el alto funcionario pueda ser sometido a una jurisdicción ordinaria donde se debatirán y actuarán medios de prueba donde se actuarán habrá un contradictorio entre las partes etcétera pero el Congreso de la República considero y es ampliamente manejada esta tesis de que no debería ejercer esta función jurisdiccional en temas de acusación constitucional listo la cuarta pregunta dice ¿fue correcto el pedido de vacancia por incapacidad moral? no no he escuchado la pregunta ok a ver ¿fue correcto el pedido de vacancia por incapacidad moral? como señalé la segunda pregunta el pedido de vacancia no he tenido oportunidad de leer la moción pero entiendo de que está o redonda en el vínculo que podría existir en doctor no les escuchamos parece que está viendo unos problemas técnicos puede repetir la respuesta por favor ahora sí entonces bueno como decía las causales de moción de vacancia no he tenido oportunidad de leer la moción pero se entiende de que es por presuntamente el presidente haber o estar obstruyendo la justicia manipulando supuestamente hablo en los supuestos porque no puedo afirmar nada haber vulnerado o dirigido las declaraciones de Miriam Morales y de Karen Roca entonces ante una situación tal el congreso no le correspondería pues por ejemplo inhabilitar al presidente de la república por 10 años no le correspondería por ejemplo imponer una sanción porque como he repetido en mi ponencia no es función del congreso tal prerrogativa sin embargo la vacancia presidencial se asemeja al juicio político porque la vacancia presidencial no es más y no acaba en más que remover del cargo el presidente de la república en ese sentido tendría que revisar la moción de vacancia para ver si está bien sustentada y que amerite y que amerite una eventual vacancia del presidente de la república muchas gracias la quinta pregunta menciona y dice en este último gobierno usted cree que ha existido un abuso de la figura de la vacancia ¿en qué otro gobierno? en este gobierno ¿cuál es la pregunta? ¿en este último gobierno ha existido un abuso de la figura de la vacancia? bueno tenemos la figura de la vacancia presidencial a Pedro Pablo Kuczynski ¿no? y ahora tenemos la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra de hecho no se recuerda que haya habido tal uso de la moción de vacancia presidencial de manera tan continua y reiterada porque recuerden que PPK afrontó dos mociones de vacancia y no consideraría y no llamaría un abuso porque un abuso significaría de que el Congreso haya estado usando esta prerrogativa o esta competencia o esta función de una manera de una manera irracional sin sentido ¿no? creo que hay cuestiones que se deberían analizar a efectos de formular una adecuada y justificar una adecuada moción de vacancia pero lo único que genera esto por ahora es tanto como generó la crisis política con PPK ahorita estamos afrontando otra crisis política que esperemos el Tribunal Constitucional pueda resolver cuanto antes esta demanda competencial Ok doctor así finalizamos este espacio de preguntas le agradecemos por esta excelente ponencia y de parte de la asociación Corpus Juris agradecemos a todos por su asistencia y participación en este webinar muchas gracias gracias a ustedes muchísimas gracias gracias Música 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 Gracias por ver el video.